Las 39 empresas que conforman el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales invertirán este año en México 24.675 millones de dólares, informó Pedro Padierna, presidente de dicho organismo. El Banco de México revisó a la baja su pronóstico de crecimiento económico para este año a un rango de entre 2.5 y 3.5 por ciento, desde 3 y 4 por ciento. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción pidió usar las asociaciones público-privadas para contrarrestar los efectos del recorte presupuestal de más de 124 mil millones de pesos. Como parte del ajuste de gastos derivado de los bajos precios del petróleo, el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, confirmó que la empresa estatal realizará un recorte de personal en las próximas semanas. El Grupo Español de Ingeniería y Tecnología CEMER firmó un contrato con Samsung para el desarrollo del proyecto diésel de ultrabajo Azufre para modernizar las instalaciones de la refinería de Salamanca en Guanajuato. La Industria Nacional de Autoparte señaló que el mercado ilegal de refacciones usadas para vehículos procedentes de Estados Unidos asciende a mil millones de dólares anuales. La Auditoría Superior de la Federación señaló que servidores del Servicio de Administración Tributaria condonaron mil 123 millones 614 mil pesos por multas y recargos de manera presuntamente improcedente. Entre las empresas condonadas se encuentran Fabritas, Gamesa, Prologis y Scotiabank Inverlat. La embotelladora Arca registró ventas por 62 mil millones de pesos durante 2014, cifra que representó un aumento anual de 2.6%. Tras haber concretado la adquisición de la división de empaque de Heineken, la empresa estadounidense Crown Holdings anunció la construcción de una nueva planta de envases metálicos en Monterrey. El monto de la inversión no fue revelado. Grupo Aeroméxico tiene planeado aumentar de 4 a 6% su oferta de asientos en México y expandir en 10% su capacidad total en 2015, revelaron ejecutivos de la compañía. La esperanza de vida de las unidades económicas o negocios en México es de 7.7 años promedio, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En información internacional, los responsables de la política monetaria estadounidense mantendrán bajas las tasas de interés por un periodo prolongado, considerando los riesgos que aún enfrenta la economía de la Unión Americana. El Banco Central Europeo acordó elevar el financiamiento de emergencia disponible para los bancos griegos a 78 mil millones de dólares, informó José Sánchez Perales. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.